Ven Ah, no se se ve Ok, ya se ve Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Adrián Mejía Bienvenidos hoy, así es, hoy a un nuevo video El día de hoy tenemos unas invitadas muy especiales así que yo les dije que las invitadas o sea, no, que bueno Ni va a ser la única Ah, exacto ¿Se acuerdan que yo les dije que no iba a ser la única Ah ¿Se acuerdan que yo les dije que iba a haber más invitadas mujeres? Adrián cumple su palabra Así es, y hoy les venimos a Mi hermano Ok ya, 1, 2, 3 ¡Tum! Ahí está ¡Salimos! Ahí está, ahí está A ver Adrián, ahí nos ¿Cómo te sientes aquí en mi canal? Tu canal, nuestro canal Hola, ¿cómo están? Yo soy Ingrid ¿Se llama Ingrid? ¿Ingrid o Adrián? Me llamo Ingrid André Ok, ¿cómo te sientes? Bien Ok, hoy vamos a hacer un reto, el cual consiste en en que nuestra querida producción nos va a nos va a decir un tema específico y cada uno va a decir una palabra sobre ese tema obviamente que se demora más de 3 segundos pierde y son varias rondas ¿Cuántas? No sabemos y la penitencia es comerse un huevo bueno, tomarse un huevo partirlo y tomárselo Tema número 1 Nombre 1 El tema es nombre de cantantes Ok, tú comienzas Marc André Marc Antonio Solís Bad Bunny Marc André Maluma ¿Qué es Chuy? No, no, no ¡Uno! ¿Qué? Allá Ricky Martin Diane Flank Maná Ricardo Arjones Ricky Mar ¡Ya dije! ¡Yo dije Ricky Martin! Ya, perdí No, 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 perdí No, 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 no No, yo dije Ricky Martin Chuy Tema número 2 No, por eso Mili, incluso El traductor incluido El tema es carro 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 Volante Pasajeros Silla, asientos Pedales Parabrisas Palanca Freno Parabrisas Ok, 1 a 1 No, eso es trampa Tema número 3 En inglés El tema es Marca de ropas Maratón Adidas Mike Riu Harley Tommy Ari Pozal Niangu 1 2 ¡Eso no! Sara Mershka Estrella No No sé Tema número 4 4 Vamos de 2 a 1 2 a 1 No El tema es Los youtubers Yo comienzo Ingrid Andreina Santiago Lani Mario Ruiz Juan Pablo Ramillo Juan Pablo Ramírez Juan Martínez The Brain Show Kaly Kaly 1 2 Ahora sigue Hermano Fernanfloo El poder Lo que te hiciste es el desempate Tema número 5 Tema número 5 Techo de pollo Seco de carne Tallerín de pollo Tallerín de carne Sopa de acelga Sopa de pollo Crema 1 2 2 Mil años más tarde 3 No ¡No! ¡No! ¡Pure! 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 ¡Ay, no! ¿Quién estaba pensando una...? ¿Quién más albahaca, mamá? ¿Quién más albahaca? No, eso de... ¿Quién más albahaca? No, eso de mayonesa. ¿Quién salada albahaca? No sé. ¡Estaba fallando el queso! Lo acabo de perder mi amigo aquí. ¿Cómo? Amigo aquí con puré. La youtuber. La youtuber famosa. La youtuber famosa. Famoso youtuber hermosa. ¡Sí! Ya. Él se va a comer, como decíamos al principio, bueno, tomar un huevo. Frut. Que le juega a aparecer mágicamente. Exacto. A la una, a las dos... ¡Tres! Ya, ok. ¡Ya, ya, ya! Te tenemos que hacer un café. No te pierdas, por favor. Te hicimos un video del cual no nos gustó porque no se inquietó. ¡Uy, qué es esto! No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No tiene nada, ya. Llega a hacerikei. Cotellina de proteína, ay. No hay que lympho remedio para que yo… Cotellina de proteína. ¡Jlépe! Te metales, hart buckets rodo. Ay. Te vino худo sieridriote querés. Puede hacerlo con Matheo, ponle goma a. Aj0r. Por ustedes. ¿Por qué? Por llegar millones deillezciten. Si juntamos aquí y hacemos lo que esm insgesamt. Le品 будет bien Él sí cumple. Yo sí cumple. Yo sí cumple. Él sí cumple. Por ustedes. Se supone que tenías que ver tu reacción. Esta es la reacción, espérate. Esta es la reacción de nuestro queridísimo Adrián Menia. No lo votó por si acaso. No lo votó. No creas que lo votó. Diga, sus primeras palabras. Se tomó humo crudo, por favor. Por favor, se quedó despidiendo. O sea que vemos la despidida. No puedo hablar. ¿Por qué? Este fue el final del video, por favor. Gracias a nuestra queridísima queridísima Ingrid. Ingrid. Ingrid, por favor. Suscríbanse a mi canal. Él les va a dejar el link. Aquí abajo. Síganme en mis redes sociales. Yo soy Ingrid, Andrina. Espero que les haya gustado este video. Yo soy Ingrid, Andrina. Espero que les haya gustado este video. Así que ya saben, por favor, denle like al video. Suscríbanse. Si quieren más videos con ella. Coméntelo, coméntelo. Y un comentario y ella lo hacemos otra vez. Es fácil. Yo no sé. Perdón, a ver. Como todos lo han pedido. Así se despidió un invitado. Así se despidió un perdedor. No. Ay, sí. Ay, yo no sé. Pues yo no he visto. No. Dios, por favor, no. Sí. Ay, no. Qué asco. Qué asco.